¿Un preso? ¿Den ahí? ¿Tiene más el que tiene o el que no necesita tener para tenerlo todo? Dos errores que volverías a cometer. ¿Has probado alguna vez? ¿El sifón? Si es naranja, escribe fino. Y si es cristal, escribe normal. Está bien. Preso. La noche de Quintero. El miércoles a las 10 en La Primera.